Hola chicos, aquí tenemos el torneo de mano a mano, que chulería, este es uno clásico seguro que ya habrá salido, me voy con Ken, para darle un poco de brillo al chico menos brilloso de los Hadoukens, pero él es bastante bueno, solo que es bueno como controlar sus combos, eso es chulísimo, cuando uno lo combina con algo, como jab, jab, eso. Bueno tocó en Ness, Ness es cool, va a tener su PK Fire, wow, el cabezón no estaba en la distancia mía, no, agarra, echa para atrás, lo sabía, pero no me di el smash, cómela eso, jejeje, bueno, despedició su HP, eso no estuvo bien, eso no estuvo bien, no permitió los KO's, Ness se mató ahí, y tendremos que esperar por los otros, porque eso seguro que han tenido una batalla más completa, hoy tenemos Goldfish, estas cosas son riquísimas, si el Pikachu me tira la corriente eléctrica y hace Back Air, sabe lo que está haciendo, no sabe lo que está haciendo, por favor no sea otro día, por favor no sea otro día, entonces volvemos al Goldfish, al menos que la batalla entre estos dos acabe rápido también, de esperarse, si llega a la final conmigo, este por lo menos debe defenderse bien, como mínimo espero que sepa defenderse bien, bueno, el rubiote, contra el barbudo, eso desbarata tu bloque, llégale, 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 que esto iba a hacer, eso está bien. es al paladón. â'algo 8 7 8 8 8 10 10 уда Vamos al final smash, ¿eh? No queremos eso Teto en Shoryuken Nope Es tiempo de morir ¡Qué mejor forma que morir así! ¡Qué nice! Parece como si el finisher combinó realmente Nice So, torneo de mano a mano Victoria incluida Super chulo Déjenme saber si participaron Y nos estaremos viendo pronto, chicos ¡Feliz gaming! Y ¡Feliz smashing! ¡Hasta la próxima!